¡Aupa amigos! Inauguramos sección de cocina en nuestro canal. En esta sección iremos haciendo recetas espectaculares y muy muy fáciles sacadas de los libros de cocina infantiles y juveniles que podéis encontrar en astrolibros.com, en su tienda de Vitoria y en su tienda online. Vamos a inaugurar la sección con una receta facilísima, una estupenda tarta de queso que hemos sacado de este libro, mi primer libro de cocina de la editorial Usborne. Nos ponemos a ello y veis que fácil. Primero vamos a coger las galletas y las vamos a meter en una bolsa, luego las troceamos dentro de la bolsa y si hace falta les pasamos un rodillo por encima para que queden más, para que queden troceaditas. Derretimos la mantequilla en un cazo a fuego y le vamos añadiendo las galletitas y con eso hacemos una base que ponemos en el molde. La extendemos bien para que cubra toda la base del molde. Una vez que tenemos ya hecha la base vamos a rayar un poquito la piel del limón, lo cortamos por la mitad y lo exprimimos también. Cogemos un bol y en ese bol echamos el queso blanco que vamos a batir con una cuchara de madera para que se reblandezca. Poquito a poquito vamos a ir echando la leche evaporada sin dejar de remover y seguimos batiendo con la cuchara hasta que quede una masa que quede bastante homogénea. Ya una vez que hemos conseguido una masa que veáis que está bien mezclada, le echamos el azúcar, la ralladura de limón y el zumo de limón que hemos exprimido antes y se mezcla todo muy bien, muy bien. Una vez que la mezcla ya está bien hecha la echamos en el molde y la alisamos un poquito por encima con una espátula, una cuchara, lo que tengas a mano. Tapamos la tarta que ya está hecha con papel de aluminio y la dejamos en la nevera por lo menos 3 horas. Y ya está hecha la tarta. ¡Aupa chiquis! ¿Qué? Ya os he dicho que esto era fácil. Aquí ha quedado espectacular. Bueno, pues ahora antes de acabar recordaros dos cosas muy sencillas. Si en cualquiera de las recetas necesitáis utilizar fuego, hacedlo siempre en compañía de un adulto. Y otra más, después de cocinar toca limpiar. ¡Hasta la próxima! Te veo. En fin de 시간. Aprende estén. Cómo se Arizona. �